El problema habitacional y estas medidas fueron comunicadas por el gobierno nacional que tienen que ver con nuevas líneas de créditos UBA, créditos hipotecarios UBA por Procrear, también con un seguro para proteger a los deudores que ya hayan contraído las deudas con créditos hipotecarios con UBA también, y un nuevo proyecto de la Ida El Clérez. Lógico, el paquete elaborado por el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas, se concentra en cuatro medidas centrales, que incluye un nuevo llamado del programa Procrear, la presentación del sistema que protege a todos los deudores hipotecarios, como así también el nuevo proyecto de ley de alquileres, y la línea de subsidios para la refacción de viviendas, con ciertas garantías para quienes tienen la intención de tomarlo en este corto tiempo. Con respecto a los créditos Procrear, según especificaron desde la cartera, serán préstamos hipotecarios a 30 años UBA, con esa unidad, más 7,5% de tasa, destinados a familias de clase media para viviendas, de hasta 140.000 UBA, que es decir, 4.900.000 pesos. Según especificaron, el Estado va a subsidiar un 20% del total, en tanto que el beneficiario deberá aportar el 10%, y el 70% restante corresponde al crédito hipotecario bancario, emitidos a través de entidades públicas, estiman que la inscripción comenzará el próximo 15 de junio. El Gobierno Nacional lanza una nueva línea de crédito UBA para quienes tienen el deseo de tener su vivienda propia.